El basurero ubicado en Bordo Poniente será sustituido por las plantas de termovalorización y biodigestión que serán edificadas en aproximadamente dos años. El relleno sanitario será reemplazado primero por la planta de termovalorización para procesar 4.600 toneladas de residuos sólidos con un costo máximo de 650 millones de dólares, precisó el titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, Jaime Slomansky Aguilar. ¡Suscríbete al canal!